¡Suscríbete al canal! Y por fin la pude conseguir localmente Bueno, acá tenemos a esta figura Classe de Logs, bajo la línea de Titans Return Acá tenemos a Slug Slinger Y su Headmaster Calibers Ahora, en AG1 Este personaje Era un Targetmaster, no un Headmaster Bueno, para acá es un Headmaster Ustedes saben que Hasbro hace Headmaster Todo lo que se le ocurre Bueno, acá tenemos este De combate, este avión Silverthroneano Con doble cabina Las cabinas están pintadas de ese Bueno, es prácticamente el plástico gris sin pintar Ahí pueden ver que tiene algo de detalle Estas cabinas no se abren Al menos yo no pude abrirlas No sé si se abren, yo creo que no Ahí tenemos algo moldeado adentro, miren También por parte de sus detalles Acá tiene aplicaciones de pintura en las alas A ambos lados Su símbolo de Septicon En las alas de ese plástico sin pintar Acá tenemos algo como de Stickers, aquí miren Como de calcas El detalle es muy bueno en el molde Desafortunadamente la calidad del plástico De esta figura ya No es pésima, pero es mala El día que estas figuras lleguen a ser De calidad de plástico pésima Yo me retiraré de estar comprando figuras Nuevamente el diseño y el detalle Es muy bueno en estas figuras Simplemente que las aplicaciones de pintura Y el plástico del cual está fabricadas Ya no son lo mismo Ya no es lo de antes Por debajo tenemos ahí El robot hecho bolita Ahí lo pueden ver Y acá tiene unas Unas armas Que están conectadas Por medio de estos postes En estos orificios Es esta arma De ese color como Verde, agua o algo así Doble cañón, miren No dispara, no nada Ningún gimmick ni nada Y acá de este lado Tenemos otra arma Básicamente de ese plástico sin pintar Con algo de detalle Y tiene este poste Al cual puede ser unida Por medio de este orificio Y tenemos ya ahí Que es otra Otra arma Ahora muy rápidamente Antes de que se me olvide Un comparativo con mi regla Ya oficial La que tenemos Hat Rat En la misma línea Para que más o menos Se den cuenta De que tan grande Es este Este Jet Zybertroniano Y también Siempre se me olvida A mi mostrar Estas tarjetitas Lo que pasa es que Yo no las saco De esos blisters Y es por eso Que se me olvida Mostrarlas Por acá tenemos El artwork De Slug Slinger O Slug Slinger Como lo quieran pronunciar Y por la parte de atrás Tenemos el Deira Pone pausa Listo Bueno Acá tenemos a su Headmaster Scaliburst O Scaliburst Y finalmente Le dan el nombre Apropiado A estas figuras Recuerden que Básicamente A veces Hasbro Cambia los nombres Pero no Acá tenemos Su Nebulam Headmaster Aunque en la G1 Era un Targetmaster Y Básicamente Es lo mismo Que cualquier Titanmaster Exactamente Mismas articulaciones Simplemente Que ahí tiene Algo de detalle En sus ojos Ahí como Su visor Pintado Rojo Y también fuera Básicamente Lo mismo Que cualquier Otro Titanmaster Ahora esto Puede ser interactuado Con su arma Vamos a volver A desprenderla De aquí Tiene otro Pequeño orificio Acá Como postecito El cual puede ser Infrustrado De esta forma Y ahí tenemos Que puede ser usado También como una arma Pero si se dan cuenta Ahí tiene unos postecitos Lo cual Estos orificios Puede Incorporar De esta forma Y lo sentamos Y aquí tenemos A Scaliburs Piloteando Este tipo Como de De navecita Bueno Listo Ustedes se dan una idea Ahora si Que les parece Si pasamos a transformar Rápidamente A esta figura Lo colocamos por acá Y continuamos Bueno Para transformarlo Relativamente sencillo Vamos a empezar Por esta parte De aquí atrás Que De una vez Vemos el detalle Que tiene unas turbinas Que hace rato se me olvidó mostrarlo Por cierto No tiene tren de aterrizaje Todo esto Está moldeado Todas esas partes de acá Están moldeadas Pero no hay nada De tren de aterrizaje Absolutamente nada Bueno Vamos a empezar a transformarlo Vamos a separar Las alas Que están conectadas acá Miren Ahí vienen Ahí está el postecito Las separamos Las hacemos hacia arriba Por unos segundos Separamos de aquí Lo que serían los brazos Miren Está un poquito duro Listo Pueden ver este poste Entra en esa unión Entonces hay que separar Ambos lados Listo Estos serían los brazos Vamos a hacerlos así Por unos segundos Ahora de aquí Vamos a empezar a estirar Lo que serían las piernas Miren Hacia abajo De aquí sacamos Lo que serían los pies Y al momento de hacer eso Sale el taloncito Automáticamente Y si no sale Ustedes lo tendrán Que acomodar De esta forma Ahora todo este Engranaje de aquí Se eleva hacia arriba Y de esta forma Tenemos ya Lo que serían Las piernas Transformadas De nuestra figura Las separamos Está unida Por medio De estos postes Vamos a hacer Para acá La figura Vamos a separar La doble cabina De esta forma Como vieron Están estos postecitos Incluyen acá Encajan acá Perdón Y esto se hace Simplemente Hacia atrás De esta forma No encaja En nada No hay nada Donde haga un peg Ni nada Simplemente Esto sienta ahí Y los brazos Los terminamos Por hacer hacia arriba De esta forma De aquí sacamos El puño Bajamos Nuevamente esto Lo hacemos Hacia arriba Y si se dan cuenta Acá tiene un poste Supuestamente Tendrá que conectar aquí Pero no hace Ningún click Ni nada Simplemente sienta ahí Eso Cuando ustedes manipulan La figura Se va a desprender Debido a la calidad De plástico Que no es muy bueno Que digamos Las alas Las pueden dejar así Las pueden colapsar Hacia atrás Es a su gusto Y aquí tenemos Ya el cuerpo De esta figura Venimos acá Hacemos bolita A su Headmaster Lo conectamos Y listo Ya tenemos acá Transformado A Slug Slinger En toda su gloria Articulaciones Los brazos Se pueden mover De esta forma Aunque estorra un poquito Las alas Tiene su huevo Y tiene Codito En el puño En el puño No hay nada Simplemente se retrocede Debido a la transformación Aquí tiene hueco Debido a que el puño Esconde ahí No hay nada En la cintura Bueno si tiene Articulación en la cintura Pero pues Estorban sus Sus alas En las piernas Esto de acá Sube Baja Hacia adelante En la rodilla Algo en el piecito Debido a la transformación Y esas serían Todas las articulaciones De la figura Ahora Pasamos a hacer Un comparativo Rápidamente Bueno Acá el comparativo Es sacado a Cap Ambas figuras Son clases Deluxe Ambas figuras Son bajo la misma Línea De Titans Return Como pueden ver Cap está un poquitito Más alto Ahora tenemos Más o menos Para que se den Una idea De que tan grande Es esta figurita Vamos a tratar De colocar Su arma O sus armas Yo la dejo De esta forma Tiene acá Unos orificios Si ustedes gustan La pueden colocar Ahí Porque no Miren Y si no Pues la pueden colocar En sus puños En ambos de sus puños Listo Ahí está Para Simplemente para Demostración Ahora vamos a hacer Un acercamiento Muy rápidamente A la parte superior De su torso Ahí tenemos Unas turbinas Moldeadas Lo cual es muy Muy G1ero Muy fiel A su contraparte De G1 Su símbolo De Sceptical Aquí las mismas Calcas que ya Mostré anteriormente Y el rostro Vean el rostro Nada más Que chulada Que chulada Que bien esculpido Hace falta Aplicaciones de pintura Pero está Muy bien Y su articulación Pues la misma Que podemos ver En cualquier otra Figura de Titans Ahí lo pudieron ver Está muy 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 bien El rostro Es lo que me gustó Seguimos Usando el detalle De esta figura Aquí tenemos Las piernas Que básicamente Sería la parte Tercera De su modo Jet Y por la parte De atrás Tenemos ahí A la figura Que tiene Una inmensa Backpack Debido a la transformación Eso no mucho Me importa Acá tiene Acá Podemos ver Que está hueco Debido a la transformación Bueno caballeros Yo con esta figura Cierro mi colección De Titans La logré conseguir Antes de que acabe Este año 2017 El concepto El concepto De la figura Es muy bueno Es bueno Que estén sacando Figuras Semejantes A la G1 Aunque Anteriormente Yo no recuerdo Que nos hayan dado Este personaje En figuras Eso es muy bueno El concepto es bueno El detalle es bueno Hace falta aplicaciones De pintura Si Hace falta Demasiadas Afecciones De pintura Desafortunadamente La calidad La cual se está manejando En la fabricación De estas figuras Ya es No es pésima Todavía No llega a ese punto De pésimo Pero es malo Estas figuras Están hechas En Vietnam Lo cual Tal vez La materia prima Para fabricar Estas figuras Que sería el plástico Lo cual Ya me imagino Que es más barato No lo sé Antes estaban hechas En China Ahora están hechas En Vietnam Al menos Esta línea En su totalidad Está hecha en Vietnam Desconozco Su contraparte De figuras De Takara No sé Si esas figuras Están hechas En China Lo dudo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Es lo que es Hay que acostumbrarnos Les comento Que el plástico Se siente ya Un poco feo Al tacto Es lo que no me está gustando Y eso es lo que hace Que no compre tantas figuras Bueno caballeros Este fue El Taya Review De Titans Return Clash Deluxe Slug Slinger Y Calibers Muchas gracias Por su tiempo Que estén bien Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Daia Tron fuera Chao Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete al canal!